En un rincón olvidado del sudeste asiático Donde los secretos y la intriga se entrelazan entre las sombras Encuentra una tierra marcada por la opresión, la codicia y la lucha por la libertad Y así ha sido durante décadas Birmania, la parte noroeste del sudeste asiático Otra parte más, de la antigua Indochina A día de hoy sigue siendo un punto estratégico en la geopolítica Dado que esta parte de la Indochina ha sido testigo y sigue siendo De oscuros pactos con el régimen militar y los poderosos señores del país Hoy veremos varios temas de este interesante país Uno es el comercio de rubíes Cuyas riquezas e influencias entrelazan en un juego muy peligroso Pero detrás de la fachada de la democracia incipiente Se esconde una realidad brutal Donde la opresión y el miedo dominan la tierra de los mil templos Hoy haremos un viaje clandestino Entre las sombras y las gemas prohibidas Prepárense para adentrarse en el corazón del misterio En un lugar donde cada paso revela un nuevo enigma Bienvenidos a Birmania, la tierra de los misterios ocultos Solo en barrio oscuro TV Los rubíes, gemas codiciadas y símbolos de poder En las entrañas de Birmania Yace un tesoro oculto bajo la mirada vigilante De los señores de los rubíes Durante décadas estas joyas han sido el motor De la economía clandestina de algunas regiones del país Compartiendo sus beneficios con la poderosa mano militar Que aún gobierna entre las sombras En las profundidades de la selva Mineros trabajan sin descanso Extrayendo estas piedras preciosas que Aunque traen riqueza a unos pocos Dejan a la población local luchando por las migajas El precio de la belleza Una realidad marcada por la explotación y la desigualdad Pero los rubíes también son moneda de cambio En un juego mucho más peligroso El narcotráfico En la sombra de la jungla Se esconde un mundo de opio y heroína Donde las fronteras se desdibujan Y el poder cambia de manos más rápido Que el parpadeo de un ojo Y mientras los traficantes se enriquecen La población local queda atrapada En una espiral de adicción y violencia Pagando el precio más alto Por la codicia de unos pocos En esta tierra de contrastes Donde la belleza y la brutalidad Se entrelazan en un baile moral Los templos budistas ofrecen un rayo de esperanza Pero incluso entre las sombras de la fe Se ocultan los extremismos y el odio Desgarrando el tejido de una sociedad En busca de su identidad perdida Desde las altas montañas Hasta las profundidades de la jungla Birmania guarda secretos Que desafían a la imaginación Únete a nosotros en este viaje épico Donde la verdad se revela entre las sombras Y los rubíes brillan Con un resplendor oscuro Y como ven Birmania O actualmente conocida como Myanmar Es un país muy delicado Y como solemos decir Es uno de esos países Que según vas investigando Cada vez te da más respeto y miedo Aquí la historia siempre se repite Y los rangos están muy muy marcados Aunque cabe decir que si algún día pudiéramos Costearnos un viaje para ir hasta allí Lo haríamos y les traeríamos una serie Con un contenido épico Que nadie antes ha traído Es decir un formato de contenido y riesgo Nunca antes visto en Youtube Pero señores por ahora seguiremos aquí Produciendo en esta hermosa silla Por seguir aportando los datos De este país tan difícil Del que el mundo se olvidó hace décadas Y es que los hilos de Birmania Están estrechamente entrelazados Con los de China Una relación ancestral que ha moldeado Gran parte de su cultura y su destino Claro todo esto no es nuevo Ya es de hace siglos Pero para que se hagan una idea La influencia china en este país es muy fuerte Algunos dicen que el nivel de influencia Es tan fuerte que algunos altos cargos Por muy jefes que sean Siempre tienen un jefe más Y esos jefes son chinos Y también todo esto es normal Que pasan más países del sudeste asiático Al final los que mandan son los chinos O eso dicen Mientras la sombra de la influencia extranjera Se cierne por el país Los negocios ilegales florecen en medio de la oscuridad Desde las minas de jade De las que ya hemos hablado Y les dejamos el vídeo aquí abajo Hasta mercados clandestinos De sustancias sintéticas Y más cosas Es más Se dice que la mano de China Es tal que es la mano de la fortuna Y ahora ¿Están listos para descubrir más? Pues pronto volveremos con más entregas De nuestra misteriosa Birmania Y mientras Si les gustó el vídeo de hoy Agradecemos que se dejen un like Comenten Díganos ¿Qué piensan? Compartan con sus amigos Y háblenles del lado oscuro del mundo Y suscríbete si aún no lo estás Para más contenido Masivo Variado Y diario Pronto estamos de vuelta Con más episodios turbulentos Y recuerda Que donde se habla Del mundo sin filtros Es Aquí En Barrio Oscuro TV Nos fuimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!